Bienvenido a Casa de la Biblia. En este tutorial te mostraremos cómo realizar tu pedido en nuestra nueva tienda en línea. Debes ingresar a biblias.gt. En nuestro inicio encontrarás nuestras promociones especiales y nuestro menú para que puedas buscar las Biblias que desees. Para realizar tu pedido, haz clic en Agregar y luego haz clic en Ver pedido. Deberás ingresar sesión con tu cuenta de Google o Facebook. Una vez que inicie sesión, deberás guardar tus datos. Recuerda, es muy importante que no dejes en blanco las casillas de Teléfono y NIT. Una vez que hayas guardado, haz clic en el carrito y luego haz clic en Colocar pedido. Tienes la opción de modificar tu pedido. Si todo se encuentra bien, haz clic en Colocar orden. Agrega tu dirección exacta. Haz clic sobre ella y luego haz clic en Enviar a esta dirección. Selecciona tu opción de pago, tarjeta de crédito o débito. Recuerda poner todos los datos. Luego, debes ingresar tus datos de consumidor final o NIT. Al ingresar tu NIT, la página validará tus datos. Y luego haz clic en Colocar orden. Y listo, se realizó tu pedido a nuestra Casa de la Biblia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!